en el vídeo anterior conocimos uno de los lugares más sorprendentes que se encuentran en esta zona de veracruz el cráter de volcancillo un cráter que hizo erupción hace 900 años creando grandes formaciones de roca y grandes cuevas de las cuales les enseñó una de las más conocidas de dicho cráter pero el día de hoy nos encontramos nuevamente aquí alrededor del cráter de volcancillo nos encontramos muy cerca del cráter a decir verdad pero no vinimos para eso sino para conocer una gran cueva de la que se cuentan muchas cosas dicha cueva se encuentra justamente aquí abajo donde vemos este árbol esa parte oscura que se ve ahí es esta enorme cueva y muchos la pasan desapercibida porque a simple vista si pasas por el camino principal y únicamente vas al caráter pasas por encima de la entrada de la cueva pero si no prestas mucha atención no te das cuenta de que está tremendo socavón aquí abajo y una vez más como pueden ver me vengo acompañado de monti y dorian y bueno una vez más el urbex cruz se reúne aquí muchas gracias herrera por compartir tu canal vamos a explorar la cueva una cueva de la que se han oído muchas historias en lo particular yo he escuchado que esta cueva llega a salir hasta naolinco otra historia de la que he escuchado es que camina uno adentro más o menos unas tres horas y de repente sale uno en un cerro en medio del bosque en realidad no sabemos cuál de estas dos historias sea real o si son reales pero la realidad es que la única forma de saber qué es verdad y qué no y qué tan grande es esta cueva realmente es entrando así que el día de hoy el urbex cruz vamos a conocer el interior de esta majestuosa cueva de la cual no tiene nombre pero sabemos que va a ser muy interesante y así comienza esta exploración muy bien estamos en la entrada de la cueva no tenemos que olvidar que podemos encontrar allá adentro coyotes gatos monteses ya que lo ocupan como guarida también podemos encontrar víboras de cascabel ya que por esta zona hay algunas víboras de cascabel ellas entran a las cuevas a comer murciélagos ya que allá adentro hay murciélagos entonces son algunos de los peligros que nos podemos encontrar y no sólo eso también podemos encontrar monóxido de carbono básicamente nos desmayaríamos por el monóxido de carbono por falta de oxígeno y claro no debemos olvidar por supuesto el guano que siempre hay que tomarlo en cuenta cada vez que entramos a una cueva ahora sí estamos en la boca de la cueva todavía nos alcanzamos a ver luz del exterior ahí podemos ver al buen dorian tomando algunas imágenes no sé si lo aprecien pero se ven múltiples filtraciones de agua básicamente goteras que están cayendo en el interior de la cueva desde aquí se ven fácilmente y ahí está el buen dorian con un reflector de largo duración de esos de trabajo en su pecho porque no sabemos cuántas horas nos vayamos a hacer o si siquiera podemos avanzar demasiado todo es un misterio en adelante todo lo que vean ahora en adelante es nuevo para todos así que vamos a darle efectivamente tenemos la primera bóveda justamente después de cruzar la primera entrada este pequeño arrastradera vamos a avanzar y esta monte y aquí está la primera bóveda o miren este tamaño de esta bóveda es muy grande y esto solo es el comienzo no llevamos ni 10 metros imagínense vamos oye pues desde aquí vemos que ya hay una gran bajada y pronunciada aquí está monte dice que su cámara ya empezó a fallar es extraño porque a veces siempre en las cuevas ocurren cosas así y no tienen explicación esperemos que no nos pase nada extraño con los aparatos en cualquier caso yo traigo una power bank de 20 mil amperios y un cable para poder cargar tanto a la cámara como las pilas se ve el detalle de las fallas tectónicas en las paredes de la de la cueva no se dejan de escuchar goteras es impresionante miren justamente ahí enfrente se ve todas las fallas tectónicas de la roca yo en mi top de cuevas por así decirlo tengo en número 1 a la de pinoltepec que lo pueden ver en el canal y en número 2 a la cueva del fraile que también la pueden ver en el canal en ese orden por su tamaño magnitud y lo impresionante es que son pero a primera impresión yo creo que está fácilmente podría llegar al puesto 2 si no es que supera la de pinoltepec porque realmente esto es muy impresionante tremendo esto es completamente impresionante y peligroso al parecer aquí hay una pequeña caída de cuánto 23 metros esta pequeña caída de entre 3 y 5 metros se sigue la cueva tenemos que bajar por ahí sí o sí pues ahorita estamos pensando por qué ruta o cómo hacerle para bajar estos 5 metros de caída estamos bajando por una de las orillas de la cueva para evitar la caída emplinada ahí podemos ver a monte que ya logró bajar aquí podemos ver una flecha que nos indica el camino herrera y dorian están intentando bajar yo bajé por este lado de aquí vamos a ir grabando poco a poco ya que traemos pocas luces con sus debidas precauciones con cargador y todo lo que conlleva se cayó una gota de agua en la cámara directamente qué tal dorian si vemos por aquí otra micro cueva parece como si hubiera una flecha y señalada por alguna razón pero aquí hay otra flecha que de hecho señala por donde acabamos de bajar prácticamente está señalando la salida aquí es muy grande tal vez son más de 8 o 10 metros de altura de esta parte de aquí mira nada más las formas de las rocas guau ahí hay uno y aquí arriba y otro ya empezamos con la primera división efectivamente se divide en múltiples caminos por ahora es sólo uno encima de otro y ambos siguen la misma dirección ok tomamos la decisión de ir por el camino de abajo ya que parece que el camino de arriba se conecta con el de abajo como si fuera otro arco como la cueva del arco que vimos en el vídeo anterior curiosamente un arco dentro de la propia cueva al menos eso parece si se fijan tiene forma de ser eso así que iremos por el camino de abajo además por ahí hay otra flecha blanca que también señala para abajo a saber cómo le haremos para regresar ok si está perro tenemos que idear bajar está muy complicado ir bajando porque pues son alturas más o menos grandes que pues con las manos libres podríamos bajar fácil pero pues estamos documentando esta impresionante cueva así que se nos es un poco difícil pero lo lograremos ok definitivamente bajar por aquí está perro estas flechas básicamente están señalando el camino por el que vinimos así que señalan la salida y se ven como caen gotas es como si estuviera lloviendo dentro de la cueva pero todas son las filtraciones que caen de la cima vemos la formación de estalactita es muy interesante la forma del terreno de las paredes es sumamente majestuoso y ahorita monte acaba de encontrar hierro fundido aquí en esta roca de aquí el mineral de hierro podemos ver acá y en esta parte de aquí se ve perfectamente como como refleja el hierro sólido vemos todo eso que se que grisáceo color grafito es básicamente hierro fundido miren por aquí se ve todavía más por allá por allá por acá básicamente esto lo fundió la explosión la lava el calor que debió haber existido aquí hace 900 años cuando los tubos de lava del cráter hicieron erupción literalmente estamos en las entrañas de volcancillo y miren nada más hierro fundido que también lo encontramos en la cueva del fraile les recuerdo pero esto está en mucho mayor cantidad incluso vemos aquí en la pared lo que parecieran ser burbujas de la lava del magma que se solidificaron por ahí es impresionante increíble la cueva sigue y sigue y como les dije vamos a ver si lo que la gente cuenta es realidad vámonos la verdad es que yo no sé decirles como a cuánta distancia estamos de la entrada cualquier cantidad que se me ocurra podría ser perfectamente imprecisa porque la verdad es que ya perdí un poco la noción lo que sí sé es que obviamente llevamos menos de un kilómetro eso sin duda y en cualquier caso antes de venir miren aquí hay todavía más hierro fundido antes de venir aquí intenté buscar vídeos fotos información respecto a esta cueva y como les dije no encontré ni siquiera un nombre de la cueva sólo sé que algunos la conocen como la cueva del volcancillo porque es la cueva más grande y la cueva principal por así decirlo pero las pocas fotos y vídeos que encontré de esta cueva este no llegan más lejos de la primera el primer tiro de de cinco metros que bajamos así que todo lo que estamos aquí ya es completamente inédito no existe en internet al menos tan público imágenes del interior de la cueva desde este desde tan adentro y miren efectivamente el camino de arriba era un arco y se conecta con el principal vemos que entramos por abajo y el de arriba sale pues literalmente como si fuera un techo es impresionante cada tanto vemos formaciones solidificadas en la roca del magma sólido aquí se puede ver como su hondula las ondulaciones del magma ya que al fin al cabo la lava pues es un líquido uno muy muy denso y vemos nada más el tamaño de todo este esta cueva es muy muy alta y cuidado manté muy alta impresionante completamente impresionante esto es una vértebra debajo de la tierra seguramente allá arriba también debe haber cosas interesantes por el momento vamos a seguir por ejemplo quiero hacer énfasis en esta roca que vemos aquí que se ve que se desprendió de alguna pared o del techo se pueden apreciar en diferente coloración las capas de la roca de la lava del material seguramente un geólogo experto con con herramientas adecuadas podría saber diferenciar y tratar las fechas exactas de cada una de estas etapas la verdad es que yo lo desconozco pero aquí se los puede enseñar si alguno que ve el vídeo sabe un poco de esto quizá nos pueda ilustrar un poco pero se ve perfectamente en las capas de este trozo de roca seguimos viendo grandes curiosidades por aquí aquí hay todavía más hierro o sea wow si aquí bastante hierro de momento no hemos visto ningún animal y creo que lo que más me sorprende a mí es que no hemos visto ni escuchado ni un solo murciélago sólo una vez hace un momento pero desde entonces ya no hemos escuchado ni vuelto a haber ningún solo murciélago así que no sé qué pensar al respecto pero estoy seguro que debe haber muchos tal vez todavía estamos lejos de llegar a la guarida de los murciélagos si es que ese es el caso aquí hasta hay un charco producto de las filtraciones del techo y no se wow miren toda esta coloración creo que todo esto es hierro todo eso gris que vemos aquí aquí y aquí es impresionante toda esta roca que seguramente se desprendió del techo miren nada más un círculo amarillo otra vez se divide en dos túneles se ve que eran dos tubos de lava pero el de arriba colapsó sobre el de abajo y por eso tenemos tantas rocas aquí tiradas era uno encima del otro pero el de arriba colapsó les recuerdo que esta explosión volcánica ocurrió hace 900 años que en términos geológicos pues es bastante reciente bastante joven aquí se hace más estrecho mira esos bloques de piedra en el suelo es como si fuera concreto que se destruyó ves es impresionante obviamente son las rocas las paredes de las rocas pero se ve como si fueran bloques de concreto aquí si está perro está completamente fracturado toda esta zona toda una falla tectónica miren nada más como se conservó solidificada la forma la textura de la lava de este flujo de aquí parecen como si fueran venas de un brazo es impresionante y uno enorme es colosal miren nada más el tamaño del monte aquí del buen monte en comparación a todo este trozo de aquí es impresionante si viviera esto en el fondo del mar fácilmente lo podría confundir con un enorme animal llevamos quizá medio kilómetro o más la verdad es difícil saberlo con precisión pero ya llevamos más de una hora para que se hagan una idea debo empezar a ser más selectivo con cuanto grabo porque no tengo tan igualmente tengo memoria limitada como podrían deducirlo en esta parte está curiosamente plano mira qué curioso miren esa parte de ahí igual es como la parte anterior grumosa y se ve se ve tremendo es como si estuviera vivo no y ahí sigue para más abajo mira todavía desciende a mayor guau ahí desciende mucho mira eso ahí es donde está monte y desciende bastante ahí tiene un grado de inclinación considerable no manches y ya de por sí subir caminando por la superficie del volcán o cualquier montaña es difícil imagínate subir una cueva con todo este terreno debe ser muy complicado aquí hay un túnel ustedes lo están viendo yo no porque nada más metí la cámara yo no sé qué tan sorprendente sea pero bueno supongamos que lo es por lo mientras vemos que en esta parte desciende todavía más de más de todo lo que ya hemos descendido dentro de la cueva uy que ahora sí se puso un poco más angosto mira nada más de qué tamaño pasó de ser más de 10 metros de altura a hacer de menos de menos de 1.60 que es mi altura así que no manches sí sí que fue un desnivel muy grande mira nada más las estalactitas impresionante increíble mira esto 1981 john lennon y lupe conde definitivamente el lupe conde era fan de john lennon y eso que john lennon murió en 1980 así que pues tiene tiene sentido la verdad pero vaya imagínense en 1981 y la pintura se ve en muy buen estado muy buen estado a pesar de que ya tiene casi 40 años pues estamos aprovechando este este momento para descansar un rato y para recargar un poco los reflectores como podrán estar viendo pero aquí y estamos al lado del cartelito de 1981 pues lo estaba viendo otra vez y como podrán darse cuenta ya analizando lo un poco ahí dice siga una flecha y dice a 500 metros y aparecen algunos imágenes y glifos que la verdad no estoy muy seguro de qué es uno parece un símbolo musical, pero los otros la verdad no lo sé, es como si dijera 5 AM, 50 AM, la verdad no lo sé y la firma de Conde supongo, Lupe Conde de 1981 la persona que estuvo aquí pero bueno, ya al ver esa flecha y que diga a 500 metros, aunque no sea exacto y sea únicamente a ojo pues ya sabemos que la cueva todavía sigue bastante largo porque estamos de acuerdo de que si tú calculas 500 metros, no es poca cosa, así que es algo curioso que nos acabamos de dar cuenta, pero eso quiere decir que efectivamente la cueva todavía le sigue un montón desde este punto pues ya descansamos unos minutos justamente ahí adentro como pueden ver y bueno, por aquí sigue el camino, vemos que hay otro sendero por arriba, pero vamos a ir por abajo ya Monty y Dorian se adelantaron un poco pero descubrieron algo interesante que podemos ver aquí pintado, podemos ver que dentro de la pared de la cueva está pintado con graffiti nada más y nada menos que las palabras la joya y abajo Naulinco, luego al lado la fecha del 27 de enero del 2008 posiblemente 2008 y el nombre de Alejandra y vaya, obvio, bueno esto en todo caso fue escrito hace 12 años pero no manchen si suponiendo que lo que trata de decirnos esta señalización es que el camino nos llevará Naulinco esos son aproximadamente aproximadamente 50 kilómetros tal vez un poquito más, tal vez menos la verdad ahorita no tengo el dato exacto pero desde Volcancillo que es 7 kilómetros pasando la joya hasta Naulinco es una distancia muy grande si esto fuera cierto esto significa que esta cueva atraviesa todo el estado de Veracruz de la zona centro o sea sería completamente impresionante pero si esto fuera así significa que deberíamos regresarnos porque no podríamos avanzar tantos kilómetros desde aquí abajo por las luces por lo difícil que es en cualquier caso puede que signifique otra cosa y me estoy equivocando en cualquier caso vamos a continuar y aquí vemos a Dorian subiendo porque toda esta zona parece que se derrumbó ¿qué dices Dorian? esto se está poniendo muy tenso ten cuidado al pasar está muy estrecho luego luego podemos ver a Dorian ahí súper metido en las rocas sube sube vamos Dorian como podemos ver aquí está Dorian pues tratando de subir es muy estrecho este camino para poder subir de verdad cuesta trabajo esta parte de aquí pues ya lo ha logrado cuéntanos Dorian ¿cómo fue tu experiencia ahí? está demasiado estrecho me estaba atorando con todo y hay demasiadas protuberancias hasta las quitas en el techo entonces es indispensable usar casco ¿cómo lo hiciste? Dorian para pasar por aquí hola es de los más estrechos caminos que hemos pasado por ahora creo que el mayor aquí sí que está muy muy difícil y constantemente se me amarraba la mochila de hecho ahorita se me está amarrando con las paredes mira eso tuve que pasar por ahí ¿ya viste dónde está Monty? no manches Monty está hasta allá arriba este va a ser el primer lugar ¿el primer lugar qué? en cuevas Dorian Monty está hasta allá arriba o sea esto prácticamente era una pendiente dentro de la cueva miren eso allá se ve hay otros túneles creo que mira un murciélago por fin un murciélago tal vez no lo vieron pero pasó ahí hay otro ya no sé si lo vieron pasó volando quizá nos acercamos donde estén los murciélagos pero no manches mira esa piedra parece cromado vaya o sea no puedo creerlo definitivamente yo creo que esta cueva esta cueva supera a Pinaltepec mira ahí ahí hay otra cavidad ahí arriba hay otra miren nada más esto hasta parece grava wow mira estas rocas estas paredes de piedra wow esta es la pendiente no manches ya bajamos y hemos subido varias veces y todavía sigue demasiado ya cruzamos este pequeño risco y miren todavía todavía el tremendo túnel que sigue es tan grande como los del inicio aquí ya es guano mira eso de hecho se escucharon los murciélagos wow mira eso ahí como si hubiera otro pequeño túnel la escolarización de las rocas aquí buen monte y buen dorian por allá arriba venimos o sea ya subimos y volvimos a bajar mira eso como un hilo un hilo ahí hay otros tres mira sí como para señalar el camino sí pues fueron señalando la gente pues que venimos florada aquí parece como si hubiera otro túnel que pasara por abajo mira esto es como grava qué pasa aquí hay una señalización hacia abajo hacia abajo y qué dice dice oro oro una señalización que dice oro no 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 está cagado porque dice Oscar Herrera y no sé qué pero aquí yo leí oro cierto sí sí bueno la primera pista sí parece como si dijera oro pues vamos a seguir por ahora por el camino principal supongo que estos se referían con que había múltiples caminos mire todavía abajo otra vez aquí también se ve medio medio complicadito seguramente hierro no manches es luz apaga las luces apaga las luces eso que vemos allá es luz allá arriba ¿ves? ustedes lo pueden ver ese puntito puntito blanco que se ve ese puntito blanco que se ve en el video todo oscuro menos ese puntito blanco es luz luz que viene de la superficie ahí debe haber algún hoyo una caída en la parte del bosque a saber dónde estamos la verdad pero lo único que sabemos es que estamos en alguna zona rodeando Virjan rodeando Volcancillo pero ahí entra luz sería épico intentar localizar ese hueco desde arriba aquí en la zona de la luz vemos más pintadas aquí en las rocas otra igualmente de Casares de 1981 Mariana también de 1981 Mark Frank por ahí algunos de los cuales no logro descifrar lo que dicen y una flecha en general en esta zona hay varias pintarrajeadas en el siguiente video la única manera de continuar ahora en adelante es usando la cuerda solo en el rara vlogs vamos a seguir por esta cueva donde seguramente muy pocos han logrado pasar o sea si ustedes no lo hacen mal se mueren vean cuando cierren este no lo aprieten si lo aprieta es impresionante este lugar vamos bajando aquí alúmbrenme alúmbrenme tantito tengo lo cambiado ¿podrá el urbex crew seguir explorando esta cueva? ¿los tres llegarán vivos abajo? descúbralo próximamente en la segunda parte de la cueva del Volcancillo el video